normalmente soy ya cliente asidora del Dev Day for Women porque creo fielmente que las mujeres estamos mal representadas en todos los sectores y pues como a mí me toca la parte de tecnología pues siempre he buscado poner mi granito de arena porque haya más mujeres en temas de tecnología y en esta ocasión pues también quiero platicarles qué fue lo que pasó con temas de IA y la representación de las mujeres entonces tráiganse las palomitas, el agua porque vamos a contar el chisme bueno, ¿por qué estoy aquí? en realidad y de aquí empieza el chisme de por qué estoy aquí platicándoles algo de la IA uno de mis objetivos del 2023 en la organización en la que estaba era que escribiera algo relacionado con agilidad y sinceramente y para serles muy abiertos ya tengo muchos años que no hablo en ningún foro acerca de agilidad para ser más precisos, dos años ¿por qué? sinceramente porque no me apetece hablar acerca de la agilidad estoy un poco cansada emocionalmente del tema de la agilidad aunque ese es mi rol y ese es mi trabajo hoy sinceramente no es algo que quisiera hacer en el corto tiempo entonces uno de mis objetivos del 2023 en la organización en la que estaba era que tenía que escribir un artículo acerca de algo de agilidad entonces como no me llenaba nada, como no encontrar algo a mí se me ocurrió que por qué no hablaba acerca de algunos libros no como representación de las mujeres en la agilidad y ahorita tocamos el tema del manifiesto ágil si quieren pero me tocaba escribir algo entonces se me ocurrió algo escribí un pequeño artículo se veía algo más o menos como esto yo quería un poco como un carrusel de ideas que tú le pudieras dar clic y te diera así como una lista de características de aquellos libros, etc. y más o menos se veía así no tan feo como aquí, pero más o menos así y en el que en ese momento era mi jefe no le gustó dijo que no, que eran muy poquitos que muy poquitos libros que era muy poca la información que por qué no hacía algo diferente que tres libros eran muy pocos, etc. entonces una de las chicas que me estaba ayudando con el diseño me dijo oye, ¿y por qué no le preguntamos a la IA generativa? porque si ya todo el mundo utiliza la IA ¿por qué nosotros no al hacer este artículo? o vemos que surgieron en ese momento era mi jefe me dijo que la cantidad de libros eran muy pocos entonces que tres no eran significativos para lo que ellos querían entonces y ahorita me voy a regresar a lo que escribí y entonces le echamos ahí un prompt y aquí me quiero detener por dos cosas esta charla es para todas las personas entonces solo para no obviar la IA generativa es una categoría específica de la inteligencia artificial que lo que tiene, bueno o tiene la capacidad de generar de generar contenido es decir, desde texto, imágenes, música, videos y que se asemeja un poco a la creatividad humana eso es lo que hace la IA generativa y un prompt es la digamos como la definición fancy de qué quiero pedirle a la IA que me genere perdón es decir, una instrucción entonces la chica de diseño me dijo pues vamos a darle ahí un prompt en este caso a ChatGPT a ver qué nos arroja y entonces lo tecleamos me arrojó una lista de 10 libros y dije 10 libros suena bien me parece una cantidad aceptable sinceramente me sentí un poco ¿cómo se puede decir? neófita porque no conocía todos los 10 libros y dije bueno, pues sí a lo mejor yo no he leído tanto me cuestioné un poco ahí la representación de las mujeres de libros que había leído y dije bueno, pues vamos a empezar empezamos por hacer una investigación con esto que me acaba de arrojar ChatGPT la guía generativa y qué creen que pasó y entonces empecé a ver algo que me llamó la atención y les pido una disculpa porque no tengo evidencia de esto porque al final de esto les voy a contar la otra parte del chisme estos 10 libros uno me llamó mucho la atención porque si bien si lo recuerdan por acá una de las cosas que yo había puesto uno de los libros más representativos para mí en la agilidad está escrito por una mujer que es Lisa Atkins que es la persona que puso como toda la infraestructura para el tema de la Yale Coaching entonces una de las cosas que decía esta lista de 10 libros era que había hecho una colaboración con Diana Larsen y Esther Derby las personas que escribieron el libro de retrospectivas y entonces dije ¿cómo que hicieron una colaboración? y yo no supe ¿no? ¿cómo que no lo leí? ¿por qué no lo leí? entonces me empecé a cuestionar y resulta que ¿qué creen que pasó? que ese libro era falso ese libro no existía y de la lista de 10 libros que me arrojó la IA ninguno de ellos era verdad entonces me enojé bueno una porque al final confiamos en que la información que está en la nube y que todo este procesamiento de la IA que hace con pues estos algoritmos estos modelos de pues de conocimiento cómo se van generando etcétera me dije que si de verdad no era posible que ni la IA pudiera generarme una lista de más de 3 libros escritos por mujeres en este caso en un tema en particular de la agilidad entonces este es el primer riesgo que quiero compartirles y que si después de esta charla salen con esto la verdad es que yo me doy por bien servida de que hayan venido a escuchar esta charla el riesgo que tenemos es que no todo lo que nos arroja la IA generativa es correcto o confiable entonces y si podemos hablar de muchos riesgos podemos aquí hablar sobre este tema en cantidad de tiempo pero bueno y qué podemos hacer una de las cosas que les digo que si con esto se van yo me doy por bien servida es querido auditorio ustedes tienen que cotejar la información no pueden solamente confiar en lo que la IA genera y así tal cual transmitirlo tienen que validar y verificar la información con otras fuentes con otra fuente o con otras fuentes y eso querido público lo tenemos que hacer yendo a los libros yendo a páginas entrevistando personas y eso si bien en este momento puede ser un trabajo doble eso significa que estamos haciendo un buen trabajo para poder hacerlo en el caso particular de que hacemos una investigación tengamos también en cuenta que nosotros tenemos la responsabilidad de confiar en la información que estamos compartiendo entonces después de que me arroja estos 10 libros que no existen que empiezo a buscar y que me doy cuenta que efectivamente pues no existen no los puedo cotejar en ningún lado no hay páginas de esos libros no hay editoriales ni siquiera hay reseñas entonces me enojé me enojé porque entonces si la IA tampoco era capaz de arrojarme estos 10 libros o más de 10 libros escritos por mujeres si de verdad no podía encontrarlos en ninguna otra forma de verdad la representación de las mujeres en la agilidad era nula y pasaron muchas cosas en ese momento me di a la tarea no nada más de hacer una investigación de esos libros tuve que hablarle a mis amigos a mis amigas tanto en México como en Latinoamérica en otros países pensando en que me pudieran recomendar que pudiera yo hacer pues una investigación ya formal porque dije mi objetivo ahora después de la que la IA no me respondió lo que yo quería era voy a encontrar todos los libros escritos por mujeres así sea con la IA sin la IA pero hoy voy a escribir ese artículo de investigación y voy a mostrarle al mundo que si hay talento femenino escrito por mujeres que si existe la agilidad con otras miradas y que soy capaz de mostrarle al mundo que si hay y entonces nace y a ver si se alcanza a ver me parece que no se ve la imagen pero el artículo que escribí ya completo lo pueden encontrar tanto en la página de Software Guru porque ellos me publicaron ese artículo o en mi perfil de LinkedIn también pueden encontrarlo porque aparte está bien interesante y entonces hago este decreto de que iba a encontrar todos los los libros de que iba a hacer una investigación no tenía idea porque nunca había hecho una investigación de esta de esta índole y pues tuve que echar mano de mis amigos de mis amigos como ya les había contado de buscadores de reviews en Amazon de editoriales y que si me ayudó la IA porque también ya dijimos que bueno la IA no me resolvió ese tema pero en que si me ayudó cuando tuve ya toda esa información y que tenía ya que escribir es decir que ya tenían todos los insumos si me ayudó un poco a armar esas ideas porque luego a mí me ha pasado no sé a ustedes que tienes como una idea como que la escribes la reescribes la vuelves a escribir la vuelves a escribir y como que no sale como que no te gusta como que no es lo que quieres transmitir y si al final inviertes tiempo en hacer y deshacer esa idea y lo que si me ayudó la IA fue a darle de forma a estas ideas que a lo mejor tardaba mucho tiempo en concretarlas si me ayudó a organizarla y a disminuir el tiempo en el que me tardaba haciendo estas ideas si bien el tiempo el mayor esfuerzo fue hacer toda la investigación de estos libros si en algunos casos en armar estas ideas si me ayudó en que me generara los párrafos en que me ayudara más o menos a ver desde la ortografía la gramática que también para eso tuve otra ayuda pero al final si te puede disminuir en tiempo de hacer ciertas cosas y después publiqué el artículo de investigación que lo pueden encontrar como lo repito en LinkedIn y en la página de software pues la verdad es que me emocioné bastante porque el resultado y espero que se lo estén preguntando y que sea una de las preguntas que estén por ahí es encontré 15 libros escritos por mujeres en temas de agilidad sinceramente no sé si es mucho o si es poco lo que sí creo es que nos hacen falta más miradas acerca de la agilidad y que podamos tener otros puntos de vista podamos escuchar todas las voces y que no solo sea hoy como estamos acostumbrados a escuchar solo al 50% de la población porque si hoy nos vamos a los números estrictos somos el 50% en el mundo tanto mujeres como hombres es decir 50-50 entonces estamos perdiendo si no escuchamos el lado femenino de las cosas o de las mujeres femeninos se escucha un poco raro pero lo que quiero decir es esta voz de las mujeres que también les han pasado cosas que también tienen muchas cosas por compartir estamos dejando de lado al 50% de la población ¿qué más aprendí? porque dijeron bueno ya Sol ya se aceptó los chayotes ya nos dijo que la IA no le sirvió para la investigación que le sirvió para otras cosas después de que publiqué el artículo resulta que aprendí que existe un framework para realizar products que no sabía que ahorita se los platico para que esa información también se la lleven sean mucho más inteligentes que yo al utilizar la IA generativa y que realmente les sirva para el objetivo que ustedes tienen la IA generativa se está nutriendo y no tiene tantos datos sobre temas particulares no sé y espero que hayan escuchado la charla Stephanie que nos dio también unos datos muy interesantes de cómo justo se está alimentando este tema de información para que la IA generativa esté se entrene a través de modelos y pueda obtener esta información y nos pueda generar lo que nosotros estamos buscando pues al final por ahí daba un número y espero no mentirles más o menos como por el 2038 tendremos suficiente información como para poder decir que tenemos algo confiable entonces si para el 2038 podemos decir que tenemos información confiable ¿qué pasa en estos años? hoy en este momento en a finales diciembre del 2023 enero del 2024 que fue cuando hice esta investigación si yo le arrojaba o le pedía algo relacionado muy específico con porcentajes de mujeres en tecnología temas de sesgos de género hoy lo que me arrojaba era que no tenía datos porque su información estaba solamente hasta el 2010 entonces por eso les digo que tienen que cotejar la información y ir a otras fuentes para que realmente estén convencidos de que la información que van a compartir sea real y desgraciadamente la IA como el mundo entero pues tiene sesgos de género entonces tenemos también ser responsables como individuos de las cosas que estamos generando de las cosas que estamos consultando porque si queremos un mundo más inclusivo donde todas las personas seamos escuchadas estamos tomando malas decisiones con respecto a el tipo de información que le estamos agregando a este concentrado de datos que después iremos a consultar ¿cuál es el framework que encontré que sirve para hacer mejores proms o más bien para el desarrollo de los proms y aquí se los dejo y se los comparto se llama el framework care y por ahí es escuchando la charla de inteligencia artificial relacionada con la tecnología lo escuché y resulta que para esta charla dije bueno se los tengo que compartir porque seguramente les servirá porque si hay un contexto o si hay como formas de hacer mejores proms resulta que me encontré con tres diferentes definiciones la primera dice que sus siglas son de collaborative goal adding context real world application y expected outcome la otra que encontré y esto lo utilicé tanto chat GPT como copilot como la red entonces tengo dos y a generativa y la red la otra dice que tiene que ver con el challenge el action result y elaboration y el último tiene que ver con el context action result y example que las últimas dos se parecen un poco pero básicamente para no hacerles el cuento largo y porque ya me quedan como tres minutos es al final ustedes tienen que ir armando estas instrucciones que le pueden dar a la ya generativa para recibir esa información y tienen que ir haciéndolo con respecto a qué le voy a pedir le tengo que dar un contexto para qué lo voy a utilizar dónde lo voy a utilizar qué estoy haciendo si estoy haciendo una investigación si es un ejercicio si es para la escuela si es para mi empresa que esta aplicación tengan ustedes claro qué quieren que les regrese no oye regrésame una lista regrésame un una propuesta un ejercicio qué quieren que les regrese con esa instrucción y que eso que ustedes obtengan lo puedan ustedes probar es decir que ese outcome que ustedes tienen puedan hacer un ejemplo puedan ponerlo a prueba y así mismos ir generando más información si ustedes han observado y han hecho varias veces como ciclos de bueno como que con este prom como que no me regresó muy bien lo que estaba buscando y entonces le agrego cosas eso mismo es lo que hace la IA generativa o sea va aprendiendo también de lo que tú le vas preguntando entonces conforme tú vas preguntando y los temas que vas preguntando también va haciéndote algunas recopilación de información para que sea como más selectivo y más preciso lo que tú vas preguntando entonces este framework lo que dice es oye si tú le vas a preguntar algo a la IA ten en cuenta qué quieres preguntarle dale un contexto dile qué es lo que estás esperando del resultado y ponlo a prueba seguramente igual yo les invito a que le echen ahí un prom y a ver que a ustedes qué les sale cuando hablan de framework o de cuál es la mejor forma de escribir proms o las lecciones aprendidas o una mejora de cómo se hacen los proms es decir cómo le haces estas preguntas a la IA y cuáles son los desafíos que a los que yo veo y me he encontrado unos temas de educación no si utilizamos ley generativa para hacer este tipo de búsquedas de cuestiones más de educación o sea más para la educación tenemos que tener muy en cuenta la ética y la responsabilidad de esta información no podemos mostrarle al mundo cualquier cosa que me regrese la IA porque puede ser que no sea verdad si vamos a tener desafíos conforme cómo vamos a utilizar la IA en la educación cómo utilizamos la IA en la ética qué responsabilidades vamos a tener y por ahí si tienen tiempo y algún día no tienen que hacer y no hayan que ver en estos streaming hay un documental que se llama Code BS que habla acerca de una chica que estaba haciendo su PhD sobre reconocimiento facial y es muy interesante el punto de vista que ella da porque hay algunos algoritmos que estaba utilizando para su investigación que no funcionaban en personas de color entonces volvemos al tema si hay un tema de no representación de las mujeres que somos el 50% de la población y temas tan banales como esta investigación de libros escritos por mujeres en temas de agilidad imagínense qué otros sesgos tenemos con respecto a otras minorías pensando en cómo utilizamos la inteligencia artificial para el mundo temas también que yo veo que en algún momento vamos a tener que redescubrir rediseñar rehacer son en temas de los empleos cómo utilizamos la IA para hacer aquellas cosas que nos generan menos valor y realmente como individuos pensantes cómo resolvemos cosas con respecto a los cambios con respecto realmente a las actividades de valor a resolver problemas que hoy la IA a lo mejor no puede resolver todavía y cómo va a cambiar esto con respecto en el mercado laboral muchas gracias por escuchar esta charla ojalá se hayan llevado algo de ser responsables con la información que comparten con la IA que la IA les puede ayudar y que en este caso en particular para mí no fue tan satisfactorio porque me me dio la visión de seguimos teniendo disparidad en la información con respecto al género y las mujeres seguimos siendo no representadas ahora con la IA